Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un día más de las segundas jornadas institucionales educativas de la Universidad de Flores. En esta oportunidad vamos a estar junto con docentes de la Tecnicatura Universitaria en Deportes de Patinaje, que es una carrera de la Universidad, junto con la Confederación Argentina de Patinaje, que tiene el propósito de formar entrenadores de patinaje, en este caso patinaje artístico. Así que para enmarcar esta charla vamos a pasar una pequeña presentación y después se van a presentar todos los docentes. Así que les damos la bienvenida a todos los que están ahí escuchando. Les pedimos que dejen sus comentarios, sus preguntas, si quieren, por el chat, que después les vamos a ir contestando entre todos. David, si querés compartir. Agradezco a todos los docentes que están hoy, que estamos juntos para participar de estas jornadas y pensar un poco juntos en esto de la innovación educativa. Y tuvimos que elegir un tema y nos pareció que era muy pertinente en este momento pensar como un desafío esto de formar entrenadores para las nuevas generaciones, para las nuevas realidades. Entonces, bueno, vamos a reflexionar. A ver, Gaby, pasa un poquito. Y para eso es importante pensar cómo evolucionan los deportes. Entonces, sabemos que a medida que va cambiando el reglamento, el juzgamiento, la forma de competir, en el sistema competitivo en este caso, se va modificando esa forma de competir. Van cambiando también o modificando o mejorando la calidad de los implementos, en este caso, de los patines. Fíjense cómo eran antes. Y van cambiando, van mejorando. También las estructuras institucionales, la gestión, la política deportiva que tiene que ver con las federaciones nacionales, las federaciones internacionales. Hace que el deporte vaya evolucionando, así como la mejora de las infraestructuras, las pistas de patinaje. Y también, o mejor dicho, casi lo más importante es la formación de los entrenadores. Si pensamos unos años antes, en el patinaje, la mayoría de los entrenadores eran ex patinadores. Ahora eso es impensado. Desde la Confederación Argentina de Patinaje y desde muchas otras federaciones nacionales, se está promoviendo la formación de los entrenadores. Para que, aparte de tener la experiencia por haber sido un deportista, también tenga la formación, no solo técnica, sino pedagógica, de las ciencias del deporte. Y eso es una gran mejora. Y eso hizo que el deporte fuera evolucionando, y a su vez va a seguir evolucionando, y vamos a seguir innovando, y por eso estamos en la universidad formando entrenadores. A la próxima. Desde que comenzaron estas charlas, dentro de esta jornada, hemos escuchado muchas veces hablar de esto de las buenas prácticas de enseñanza, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos de las buenas prácticas de enseñanza en nuestro, en nuestra carrera, que tiene que ver no con formar deportistas, sino con enseñar a enseñar el deporte, ¿no? Entonces, tenemos una problemática, sobre todo, la próxima, pensando en cuáles son las estrategias que tenemos que ir encontrando para enseñar un saber práctico. Y en ese sentido, podemos decir que, en una carrera de alto contenido, también virtual, hemos encontrado estrategias para poder suplantar lo que se hacía en la pista de patinaje de otra manera, encontrando estrategias didácticas que tienen que ver con materiales audiovisuales, hipermediales. Esto lo fuimos mejorando, y es algo que tenemos que revisar, tenemos que reflexionar sobre cuáles son las mejores maneras de enseñar este tipo de saberes pensando en cuál es la profesión de destino, ¿no? En este caso, un entrenador deportivo. Próxima. Y por eso, lo que nosotros nos preguntamos, revisamos, y cuando armamos la carrera, pensábamos, bueno, cuáles son esas competencias, esas habilidades, las capacidades, los conocimientos propios de un entrenador profesional, y a su vez, cuáles son los distintos ámbitos de este campo profesional. No es lo mismo el deporte social, el deporte recreativo, que el deporte competitivo, o de alto rendimiento. Entonces, en una carrera de formación de entrenadores, se tiene en cuenta todo el proceso de formación, ¿no? Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos adelante en los deportistas. Pero hoy vamos a hacer foco en algunas de esas fases de desarrollo. Próxima. Hoy nos proponemos revisar, reflexionar y cuestionarnos por el alto rendimiento. ¿Por qué? Vamos a aprovechar que hace muy poquitito terminó el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico en Asunción, Paraguay, que forma parte de los hitos, digamos, de los acontecimientos más importantes de los deportistas de alto rendimiento. Y en ese sentido, dentro de nuestra carrera, la próxima. Numerosos estudiantes, graduados y docentes, tienen nivel internacional, tienen alumnos que participan, tienen alumnos, participan también como entrenadores, así que nos pareció pertinente poder reflexionar desde ese lugar, poder pensar cuáles fueron las experiencias, mirar hacia adelante, pensando en esto de la innovación. Bueno, a ver, primero tenemos que analizar cuál es la situación actual, hacer un diagnóstico, y en base a eso podemos seguir mejorando, ¿no? Tenemos en cuenta que formamos parte del objetivo principal de la Confederación Argentina de Patinaje en este momento, que es formar entrenadores para todas las etapas de desarrollo de un deportista, y también debemos decir que tenemos alumnos de todo el país, y también de otros países de América. Como acá vemos, por ejemplo, tenemos un alumno de Colombia, Pedro Romero, con su alumno en el Mundial, tenemos alumnos de un equipo de precisión, de distintas disciplinas, entrenadores, bueno. Entonces nos proponemos, entre todos, hoy, poder reflexionar sobre estas habilidades, estos conocimientos, que tiene que tener el entrenador de alto rendimiento para poder participar en un mundial como un entrenador profesional. La próxima. Para ser más precisos, 19 entrenadores del Campeonato del Mundo eran docentes o graduados de esta carrera, de esta tecnicatura en deportes de patinaje, y 9 alumnos y graduados fueron competidores en ese Campeonato del Mundo. Por lo tanto, cuando nos propusieron participar de estas jornadas, nos pareció un buen momento de análisis y de compartir esta experiencia entre expertos, como son los docentes de la tecnicatura, y poder compartirlo con ustedes y que ustedes también puedan participar. Siguiente. Entonces, para pensar en la innovación, hay que pensar en un análisis profundo y estratégico. Y para eso es muy importante pensar cuáles son las necesidades propias de este campo profesional, ¿no? Y hacer el recorte en el alto rendimiento. Entonces, en la próxima vamos a ver, vamos a ponernos un poquito en clima y vamos a ver dos videos muy cortitos de un resumen del mundo. La disciplina escuela, o figuras obligatorias, donde una de las alumnas, Giselle Soler, obtuvo la medalla dorada. Eso fue hace muy poquito, como dijimos, en Asunción, Paraguay. Como ustedes sabrán, las disciplinas del patinaje son varias. Así que vamos a mostrar uno más. Si te parece, Gaby, de la disciplina danza. Langsam. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso fue para darle un poquito el marco Para que podamos hablar ahora desde este lugar Tomando como disparador el último mundial Y pudiendo reflexionar juntos sobre esto Así que bueno, me gustaría que cada uno de ustedes se presente Si les parece empezar por Luis Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola Laura Primero te quiero agradecer por la invitación Y a la universidad también Bueno, mi nombre es Luis Pérez Y trabajo, o soy docente, mejor dicho En Técnica y Táctica 3 y 4 Técnica y Táctica 3 en Danza Y Técnica y Táctica 4 junto a Gabriela Montechiari en grupos En mi caso me encargo de los grupos de show Y en el campeonato del mundo tuve variedad de atletas Presenté muchos patinadores Entre ellos de Argentina, de Paraguay, de Colombia Y en la especialidad de Danza Y como coreógrafo en la especialidad de Libre Y realmente fue un desafío este campeonato del mundo Después de tanto tiempo, casi dos años de no competir Entonces hay diferentes escenarios que se presentan Pero bueno, lo dejamos para la discusión más adelante Aclaro que Luis está en Francia en este momento Que es re tarde, a la noche Así que gracias por conectarte Buenísimo Trabajando también Bueno Gaby, ¿te querés presentar? Bueno, buenas noches Gracias a todos por estar acá compartiendo Y por generar este espacio Que la verdad que es súper lindo De poder analizar una misma cosa Desde muchísimas aristas diferentes Lo cual nos nutre a todos siempre muchísimo Así que muchas gracias Mi nombre es Gabriela Montechiari Soy docente en técnica y táctica 4 De la disciplina precisión Y bueno, participé en este mundial Como entrenadora del equipo de precisión Y del cuarteto Y aclaremos que el grupo de precisión Salió campeón del mundo ¿No? Sí Un pequeño detalle ¿Ale? Buenas noches a todos Gracias por tenerme presente una vez más Soy docente en técnica y táctica 2 En la disciplina libre Y en el campeonato del mundo Tuve el agrado de presentar Un solista en libre Caballeros Y una pareja mixta Gracias Ale Leila Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por la invitación Bueno, yo estoy Ayudante de cátedra En la materia técnica y táctica 4 En la disciplina precisión De la profesora Gabriela Montechiari Y participé por primera vez En este mundial Como entrenadora De un caballero En disciplina libre Jun Y también sos graduada De la tecnicatura Exactamente Yanina Hola, buenas noches Bueno, muchas gracias Por la invitación Es un orgullo estar acá Compartiendo con todos ustedes Mi nombre es Yanina Luján Yo soy ayudante de cátedra De técnica y táctica 3 En figuras obligatorias Junto al docente César Agrelo Y en este mundial Tuve el honor Y el orgullo también De presentar a un atleta junior Caballeros Así que bueno Muy feliz y contenta Que se dio este mundial Después de dos años También graduada de la tecnicatura Bárbara Hola, buenas noches Mi nombre es Bárbara Sudini Soy egresada de la UFLO Muchas gracias por la invitación No me quería olvidar Soy egresada de la UFLO Y ayudante de cátedra De la materia técnica y táctica 2 Del docente Alejandro Ragan Libre Y este fue mi primer mundial En la disciplina Libre Caballero Senior Así que nada Estoy muy contenta Por la experiencia Y nada más Gracias Barbie Bueno Me parece importante Esto de poder contar Que graduadas de la tecnicatura Ya están hoy Como entrenadoras Presentando alumnos En un mundial Entonces A nosotros Nos exige Repensar Y decir Bueno Tenemos que pensar En el alto nivel ¿Y cuáles son esas competencias Que necesita el entrenador De alto nivel? ¿Qué siente el entrenador Cuando va a un mundial? Así que bueno La idea es un poco Reflexionar sobre estas cuestiones Así que Les doy la palabra Como para que puedan Si querés Luis Empezar Es muy difícil Explicar Qué siente el entrenador En ese momento Yo Mira Te puedo decir algo Dos cosas A lo largo del tiempo Supe como Como Domar un poco Las emociones Porque estamos trabajando Bajo muchísima presión No solamente Por presentar el trabajo Sino principalmente Por tratar de conducir Al atleta En ese momento Que es muy particular Para Para cada uno de ellos ¿No? Entonces Sentimos un montón de cosas Y me parece que Lo que deberíamos Repensar un poco Quizás Es como el entrenador Es como el entrenador Está preparado Para soportar Esa presión ¿No? Para Para realmente Tener La soltura Y la templanza Para estar En ese momento Bueno En cualquier momento En este caso Es el campeonato del mundo ¿No? Pero pensando Tantos años De llevar patinadores Al campeonato del mundo Y sin embargo Al momento De la performance De la realización De los programas De los patinadores Y Por Digamos Hablando Sencillamente Se me sube el corazón A la garganta O sea No puedo dejar No puedo dejar De sentir esta Primero Ansiedad Precompetitiva Al mismo tiempo Calmarme Sí De alguna manera O De De Tranquilizarme Para Para dar lo mejor De mí En ese momento Al atleta Pero Sí Con Con los años Pude De alguna forma Conseguir Controlar Un poco más Y Sí Generar Esta competencia Esta habilidad De Estar Muy Dispuesto A que Es el momento Del atleta Y Sencillamente Estar con calma ¿No? Entonces Para mí Las habilidades Psicológicas Por así decirlo En manejar Las emociones Son Factores Que Deberíamos repensar Un poco En los Atletas En los entrenadores ¿Sí? De alto rendimiento En relación A cómo Estamos dispuestos A manejar Esa situación Con los atletas ¿No? Porque Muchas veces Hacemos Foco En Qué es lo que Necesita el Patinador Entonces Estamos pensando Bueno En el proceso Del patinador Y a veces Nos olvidamos De pensar Qué necesita El entrenador Exactamente Algo que me parece Que lo dijo Una De las chicas No sé Si Bárbara Yanina Después del mundial ¿No? O Leila Yo te quería decir Algo más Esta conversación La tuve Con Marcela Liendo La voy a traer A Marcela Liendo Sí Que es también Egresada Y es una gran Entrenadora Y que nos Preguntábamos Ella se preguntaba Especialmente ¿Quién Nos supervisa? ¿Quién nos acompaña A nosotros Los entrenadores Y especialmente Cuando los entrenadores Son nuevos ¿No? Como el entrenador Acompaña al atleta ¿Quién acompaña Al entrenador? Y un poco también Surge esta cuestión De poder trabajar ¿No? En equipo Estar con un otro Que te sostiene Y que De a dos Es mejor que uno ¿No? En ese caso Exacto Antes de seguir Me gustaría Presentar A Mari Carmen San Juan También Que no se ve Así que Les pido a los chicos De vinculación Si pueden Hacer que ella También Pueda aparecer Mari si querés Presentarte Mari Carmen Es una Una referente También Una gran Referente Ahí está Ahí está apareciendo Hola Mari Hola ¿Cómo están? Hola Mari Soy Mari Carmen San Juan Entrenadora De figuras Obligatorias Estaba Complicada Demasiada Tecnología A veces Nada Se complicó Con el cambio De computadora Soy docente De técnica Y táctica Uno De figuras Obligatorias Y bueno Como los chicos También Trabajo En alto rendimiento Con deportistas Que han participado Ahora en el mundial Hola a todos Mis colegas Y hola a todos Los chicos Que están Participando Desde lejos Porque hay muchos Profes de lejos Que me enteré Que están Están entrando En la reunión Así que bienvenidos Habría que preguntarle A Mari Sobre esto De la templanza Porque estar Arriba del círculo De figuras Requiere Cierta calma Cierta quietud Y además Ella Como lo vive De afuera Y tantos años De experiencia ¿Qué significa Estar en un campeonato Del mundo? Mira Luisito Como dijiste antes Uno por dentro Es como si fuera El primer día Porque se estremece Todo cuando está Un atleta En la pista Mira Este año Por primera vez Me pasó Que no estuve presente Con los chicos Después de casi 40 mundiales De estar ahí Todo el tiempo El primer año Que delegué Que aprendí A poder Soltar un poquito Pero los nervios Que pasé de mi casa Creo que fueron 10 veces peor Que los que tenía Siempre en una pista De todas formas Como yo les digo A los chicos A todos los profes Cuando uno Los va formando El mejor consejo Es siempre Con los Con los deportistas Una sonrisa Por más que por dentro Estemos muriendo Una sonrisa Está todo bien Vamos adelante Van a ganar Van divinos Hagan lo que saben Y una sonrisa Entonces Todo eso Tapa un poco Pero los nervios Si corren por dentro Igual Para las chicas Que fue el primer mundial ¿Cómo les parece La experiencia Si pueden contar Un poquito? En mi caso Particular Fue el torneo Que más tranquila Estuve Aunque parezca mentira En realidad Lo deseaba tanto Y lo disfruté Tanto Más allá Había una situación Muy particular Con mi atleta Porque estaba lesionado Y ella El hecho De que pueda patinar Era un montón Y me alegraba Solamente Eso Verlo en la pista Y fue Fue difícil Contenerlo A él Por la situación De su lesión Y de que tenía miedo De no poder participar Y durante Hasta que hizo El programa largo Hasta que entró En la pista En el programa largo Parecía que no me pasaba nada Empezó la música Y pues Ir a Alejandro Que estaba Al lado mío Me largué a llorar Descargando los nervios Que me estaba mintiendo A mí misma En realidad Era una manera De poder acompañar A Gustavo Que es el atleta En la pista Y más allá De su lesión Que él sienta Que estaba Todo bien ¿No? Y yo se lo sentía así Pero cuando empezó La música Al largo Que era No había más que hacer Desde mi lugar Me largué a llorar Y nada Fue muy emocionante Poder verlo En ese momento Muy bien ¿Y cuáles son Las competencias Que creen Que tienen que tener Un entrenador De alto rendimiento? Esas habilidades Esas cosas Que ustedes dicen Bueno Es muy importante No sé El trabajo Con otros profesionales ¿Cuáles son Las barreras Que se les van presentando A la hora De preparar A un patinador De alto rendimiento? Yo particularmente Siento que Que en el tiempo Fui trabajando Sobre mí Primero Para poder trabajar Sobre ello Y con esto Del autoliderazgo Eso que decía Luis De cómo gestionarme Porque Al principio Uno hace Cosas Pensando Quizás En uno Y no está Con empatía Con el deportista Entonces como que En la prueba de pista Querés decirle todo O querés decirle un montón De cosas Pensando que lo vas a ayudar Y te das cuenta Y te das cuenta Que lo único que haces Es generarle Más estrés Entonces bueno Aprendí Con el tiempo A ver Qué necesita Él O ella Para ver Qué tengo que hacer yo Como qué Qué entrenador Necesita en ese momento Y para eso Para lograr eso Trabajé muchísimo Conmigo Y con mi autodiálogo Cuando estoy parada En la pista Que lo tenemos todos Con el entrenamiento Con la escucha activa Que muchas veces Nosotros queremos Que pasen las cosas ya Trabajé muchísimo Mi paciencia Muchísimo Y ahí es como que también Se genera este Este clima Y esta relación Que nos entendemos Ya Quizás a veces Necesitamos una mirada O un grito O bueno Dale Ya Pero para eso Toda esa previa Mucho trabajo Sobre mí Lamento de esto De poderme poner En empatía En esta situación Algo que me ayudó mucho Fue Ponerme Yo en un lugar de estrés Porque nosotros Los entrenadores Nos olvidamos Que se siente Estando ahí El patinador Que es entrenador Lo vive como Cerquita Yo hace de los 18 17 Que no Me tocan un silbato Entonces Generarme esas situaciones Para gestionarme Y también poder entrar En empatía Con el deportista Yo creo que Este es El tema del autoliderazgo Para poder Liderar a otro Es una de las competencias Y habilidades Que tenemos que tener Mirá Yo te comento algo Que me pasa a mí Que generalmente Con los chicos Lo trabajé Creo que Desde hace muchísimos años Es el hecho De darles confianza De que ellos sepan Que hagan lo que hagan Y están Están cumpliendo Que si hay un error El error Que cometan Es culpa Mía O sea Yo siempre asumo A ver Hay un error Cometiste un error Bueno no te hagas problema Algo no te enseñé Como correspondía No lo entendimos No nos llegamos A un acuerdo No se vio el resultado Pero hay que trabajar Sobre eso Y no Decirle Sos un tonto No te salió Que esto Que lo otro Porque si no El chico A la próxima Va con ese miedo Con esa responsabilidad Entonces A mí me funcionó Me funcionó Casi siempre Siempre hay decepciones Por supuesto Pero el hecho De responsabilizarme Ante la falla Entonces eso Al deportista Le da mucha seguridad Y bueno Es parte De la enseñanza Lo que decía antes Yanni Con el tiempo Uno va aprendiendo Dominarse Uno es fundamental Porque si no No podés controlar A los chicos Y bueno Y acá en la carrera Nuestra En la tecnicatura Lo que siempre Pregono Es que La base Que le damos al chico Tiene que ser muy limpia Muy pura Para que Todo lo que Se edifique Sobre esa base Sea bueno Y nosotros Tenemos un grupo De profes En la tecnicatura Que tratamos de Encaminarnos todos Hacia el mismo lugar Como para poder Edificar algo Algo bueno Que los profes Que vayan Saliendo De esta carrera Tengan Todas las opciones De enseñanza Pero un Destino claro Digamos Entonces bueno Es importante Eso también Sabés Marí Que ahora estamos hablando De la formación técnica Porque ahora Vos estás hablando Bueno De que tengan Todos una base Clara Pero yo lo que noto Cuando les damos El rol activo A los alumnos Que exponen Sus trabajos Que la verdad Están haciendo Cada vez Trabajos Colaborativos Gracias a Todas las herramientas Tecnológicas Que nos dan Esa oportunidad De que ellos Puedan trabajar Y enriquecerse Entre ellos Darles Digamos Pasarles la pelota Para que No seamos nosotros Siempre los que exponemos Sino que ellos puedan Ir creando Y construyendo También Sus propios Recorridos Lo que noto A medida que los vamos Escuchando Es que Cómo van ellos Interrelacionando Los contenidos De las diferentes Materias ¿No? Y construyendo Creo que Saberes Que Usando También Utilizando su experiencia Que muchos De los que están en la carrera Tienen mucha experiencia Por ejemplo Luis Que también es alumno De la tecnicatura No hay que decirlo Claro Los trabajos son Impresionantes Hoy tuvimos Una exposición También de un grupo En prácticas Profesionales Con una de las docentes Emiliana Cucci Y ella me decía Qué lindo Cómo disfrutamos Los docentes Cuando vemos A los alumnos Exponer de esa manera Y digo Realmente Cuando los Vemos graduarse Y vemos Toda esa Esa mejora Ese crecimiento Digo Cuando ustedes Están en la pista En un torneo Junto con otros Entrenadores ¿Ven la diferencia En el abordaje Por lo menos De la enseñanza Y del proceso De entrenamiento De los alumnos? Se va viendo De a poco Se va viendo Sí, Laurita Sí Hay docentes Que han crecido Mucho Yo Trabajo Con la ayudante De cátedra Mía Que la he visto El proceso O sea La conozco Desde los inicios Como a Yanni Y han crecido Han crecido De una manera Muy, muy Importante En el trato Con los alumnos A mí me tocaban Muchas clínicas En el país Y La verdad Es que los Profes Que van Haciendo La tecnicatura Que van Creciendo Porque no solamente Aprenden La parte técnica Sino Aprenden Otros manejos Y vos Los ves Con otra Soltura Otro Desenvolvimiento La verdad Que Que si de a poco Se va viendo Yo Noté ahora Hace poquito Con gente De Misiones Profes Que la verdad Es que Te pone contento Porque los ves Los ves crecer Desde Desde otro lado No solamente La parte técnica Y está bueno La verdad Que Está bueno Es lindo Y fundamentalmente Que pueden trabajar En equipo Porque La tecnicatura Les da esta posibilidad De intercambiar Experiencias Como dijiste De poder presentar Trabajos Colaborativos Que trabajen Realmente Cooperando Entre ellos Y después Son entrenadores Que están más abiertos A la escucha Que se ponen A trabajar Con otros entrenadores Que entienden Esta Manera De trabajar Con un otro O con otra Disciplina Que te complementa Y me parece Que eso se está Notando Cada vez más Y para mí Es fundamental Totalmente Ale ¿Qué puedes aportar? Comparto Totalmente Lo que dijo Mari Y lo que Acaba de decir Luis Casualmente En el campeonato Nacional En Iguazú Estuve Con muchos Entrenadores Misioneros Que están Por primer Año En la Tecnicatura Y La verdad Que Aprendieron A hacer un trabajo En equipo Limaron Muchas asperezas Que había Sobre todo En dos Entrenadoras De posadas Que prácticamente No se podían Ni ver Y hoy Están trabajando En equipo Y los resultados Realmente Se vieron En pista En realidad Esto lo habíamos Proyectado Hace dos años Atrás Junto con Mari Carmen Después Después Tuvimos Una pandemia Por medio Y tuvimos Que dejar De trabajar Pero El trabajo Se vio Reflejado En pista Porque Después De diez Años Misiones Volvió A subir Al podio Por federaciones Quedando Terceros Tuvieron Catorce Primeros Puestos En un Campeonato Nacional Donde había Categorías De 80 Patinadores 50 Hasta 117 Patinadores En una Categoría Y todo Eso Se vio Reflejado Porque Estuvieron Haciendo Un Trabajo En equipo Excelente Tanto Los Entrenadores Como Nosotros Que los Guiamos Junto Con Mari Carmen A veces Con Esteban También Que ha ido Para allá Junto Con Clases Que hicieron Por Zoom Creo Que fue Con Luis Con Juan Carlos López Con Walter Un Trabajo En equipo Realmente Increíble El que Hizo Misiones Y Del cual Todos En realidad Tendríamos Que Aprender En realidad Yo Tengo Muchos Patinadores En la Categoría Internacional Que trabajo En equipo Si Por ejemplo Bueno Con Bárbara Sudini Presentamos A Luis Pérez La pareja Mixta Perdón No Luis Pérez Gustavo Martín La pareja Mixta La trabajé Junto Con Juan Carlos López Después Tengo A Milagros De Leone Que trabajo Junto Con Tamara A Milagros Nimert Que trabajo Junto Con Viviana Kruger O sea La mayoría De los Patinadores Que tengo En la Categoría World Skate Las trabajo En equipo Y me parece Que siempre Como digo Cuatro ojos Ven más que dos Tal cual Yo los invito A ver Dos videos más A ver Que te parece Gaby Podemos pasar Un resumen Para los que no están Tan empapados A lo mejor En este deporte Una disciplina más La disciplina Grupos de show Y Al Rep эта La disciplina Y ¡Gracias por ver! Muy bien, dentro de las disciplinas en conjunto hay dos disciplinas, una es esta, el show, y la otra es precisión, y nos gustaría compartir con ustedes, como para después hacerle algunas preguntas a Gaby, la coreografía que en este último mundial salieron en el primer puesto, que han obtenido la medalla dorada, y en la cual Gabriela ha sido su entrenadora. ¿Querés contar algo Gaby del grupo? ¿De dónde son? No, no se escucha Gaby. Ahora sí, el grupo es de Bahía Blanca, entrena en Bahía Blanca, pero hay patinadoras que no viven acá en Bahía Blanca, que viajan para venir a entrenar, la que viene desde más lejos vive a 120 kilómetros, así que eso hace un poquito más compleja la organización, pero, bueno, valoramos el sacrificio que la chica hace y tratamos de organizarnos con respecto a eso, ¿no? Bueno, este año fue un año particularmente complejo en todo lo que fue la preparación primero, y después, bueno, toda la cuestión económica que nos desbordó y nos superó. Bueno, como siempre les digo a las chicas, las cosas malas que pasan nos ayudan a crecer más rápido, creo que logramos capitalizar eso en favor y hacer que, digamos, el esfuerzo que estábamos haciendo para tratar de estar ahí realmente nos impulse de una manera positiva a hacerlo de la mejor manera. Fue difícil porque también las chicas en un momento sentían un poco la presión de la ayuda que todo el mundo les dio para poder estar ahí y el tener que hacerlo bien, así que, nada, yo creo que recurrí a todo lo que pude para tratar de liberar esa carga, inclusive en el último momento en el vestuario hicimos como una ceremonia con las mochilas de ellas, las mochilas verdaderas y las mochilas que a veces cargamos todos nosotros. Yo creo que eso fue como un punto de inflexión, ¿no? Entre decir, bueno, sí, me saqué la mochila y salgo a la pista y hago lo que sé y lo disfruto. Y creo que se notó que lograron estar todas como en un mismo nivel de energía, que es algo súper difícil. A veces podés tener el mejor equipo y a mí me pasó. Y esto es una de las cosas que me parece súper interesante de la carrera, que más allá de todo el ámbito que se les da de formación en todos los aspectos, no solo el técnico de patín, y se les da a los entrenadores del nivel que hay que pueden técnicamente guiarlos muy bien, pero también está toda esta experiencia que nosotros vamos sumando y que todo el tiempo se va plasmando en las clases tratando de hacerles el camino más corto a los que siguen, ¿no? Que es la función que tenemos. De alguna manera, yo con mis alumnos tengo esta relación de decir, bueno, yo no soy perfecta, es lo primero que les digo, pero ellos saben que voy a dar todo de mí para darles lo mejor que pueda darles. Entonces, me parece que ahí está el punto, ¿no? Que uno pueda como dejar en claro que estamos para acompañarnos, pero que el camino es de ellos, que los protagonistas son ellos, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos, por todas las herramientas que tengamos y las que haya que buscar también, pero que tienen que estar seguros de que el camino lo emprenden ellos. Y bueno, tienen a favor toda la experiencia que hemos vivido y que en muchos casos les podemos allanar un poco ese camino para ayudarlos a crecer sin sufrir tanto, como nos ha pasado a algunos. Entonces, en ese sentido, creo que ese es uno de los puntos claves de la carrera, que tiene toda la formación necesaria integral del entrenador y además de eso tiene la posibilidad de brindarle a través de los profesores un montón de atajos como para poder gestionar su trabajo de una manera más fácil. Vamos a ver hasta el final, si te parece, porque vale la pena. Dale. Sí, la verdad es que no sé si se nota mucho en el video, pero pasó un momento de la coreografía que era una maniobra que no estaba saliendo y les salió entre comillas, o sea, sobrevivieron a ese pequeño problema y a partir de ahí la verdad que las chicas se soltaron de una manera bárbara, se conectaron todavía más, al punto que en ese momento que estamos viendo una empezó a hacer un chiste y se notan las fotos, en las caras, alguna cara de sorpresa porque escucha que la compañera tira un chiste, bueno, situaciones que no te esperas que pasen en un mundial. Pero bueno, que te das cuenta que surgen de esa energía que logramos manejar, lo que hablábamos hoy de la presión y todo lo demás, en realidad, bueno, existe y la tenemos que saber manejar. Yo particularmente hablo mucho con ellas del día es nuestro, ¿no? De patinar para nosotros y tratar de rendir lo mejor que sabemos que podemos hacer para poder abstraernos un poco de esa situación de presión. Gabri, la importancia, me parece, del entrenador como líder, ¿no? En una disciplina de equipo. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, yo lo primero que tengo que decir es que uno tiene que hacer lo que dice porque ahí es la base de la confianza, ¿no? Yo siempre les digo a ellas que ellas tienen que dar lo mejor de ellas y si ellas lo hicieron lo mejor que se puede y otro les ganó, hay que aplaudir y se terminó la historia. Ahora sí, ante esa situación yo me enojo, me pongo a llorar o lo que fuera, claramente no sirve. Entonces me parece que uno tiene que estar convencido de aquello que inculca y tiene que manifestarlo en cada paso. Ese es el punto principal. Esto que te digo de no creer que uno es perfecto y poder decirle a los alumnos, mira, esto no lo sé, pero yo lo voy a investigar y voy a buscar la mayor ayuda posible para solucionarlo. Y me parece que ese nivel de sinceridad y de poder tener un diálogo abierto donde ellas entiendan que tal vez no tenga yo todas las soluciones, pero que las voy a buscar con todas mis herramientas posibles, ¿no? Me parece que es un punto clave ahí, porque si no tenés la confianza del equipo no tenés nada. Totalmente, totalmente, muy importante. Yo creo que lo que está bueno también que Gaby está explicando es que el líder, además de tener ética y los valores muy claros, puede guiarlos a los atletas en la toma de decisiones, ¿no? Que la toma de decisión también sea en equipo con el entrenador. Y en el alto rendimiento me parece que un poco pasa por ahí, ¿no? En buscar la perfección en la competencia y perfeccionarse, que el entrenador como líder pueda procurar la toma de decisión en conjunto, ¿no? Que sean ellos los protagonistas de la toma de decisión. Obviamente nosotros estamos ahí atrás, guiando, pero... Sí, me parece que lo importante... Lo importante de también estar pendiente de la experiencia de los patinadores, en este caso, en el equipo, ¿no? Con todos los contratiempos que van surgiendo, porque una cosa es llevar un patinador al Mundial y otra cosa es llevar 16, 24, o no sé cuántos son, 4x4, 16. Ahora, más los suplentes. O sea, toda la complejidad que, bueno, sacando lo económico, que es un gran problema, ¿no? Entonces, yo les diría que ahora estamos casi llegando al final. Pensemos en el marco de estas jornadas de innovación, ¿sí? Hagamos el ejercicio de mirar hacia adelante y de pensar, bueno, ustedes ya saben, estuvieron en un Mundial, ya saben el nivel que tiene Argentina y América, ¿no? Se pudieron medir con el resto del mundo. Y, bueno, mirando para adelante y teniendo en cuenta la carrera y nuestra responsabilidad en formar entrenadores, ¿cuáles son esas cuestiones a tener en cuenta para decir, vayamos por acá, vamos a mejorar esto? Yo les puedo decir desde la universidad, ¿no? Por ejemplo, la innovación, la investigación. Pensar, bueno, ahora ya empezamos de a poquito con los proyectos de investigación, es un primer paso, pero bueno, tenemos que ir por ahí. Pero el qué lo van marcando ustedes, ¿no? Identificando, analizando estas situaciones que son muy importantes dentro de la vida de un patinador. ¿Y qué piensan ustedes? Para mí, compartir esta experiencia, sí, yo la escuchaba a Mari, la escuchaba a Janina, a Gaby, a Ale. Entonces, compartir la experiencia es fundamental. Trabajar en equipo, compartir la experiencia, porque estos espacios, un poco como sean en la práctica de las distintas actividades que tienen las materias, un espacio para compartir la experiencia de cada uno, también me parece como algo innovador, ¿no? Un entrenador cuyo perfil es trabajar en equipo, o poder, o permitir escuchar al otro, a sí mismo, me parece como un espacio que debería existir, en el cual deberíamos trabajar. A mí, te acoto una sola cosita, a mí me gusta mucho dentro de la carrera, la parte de los foros, que la verdad que es un espacio donde los chicos opinan, nosotros les tiramos un tema, y los chicos acotan un montón de cosas, y en realidad es un momento en el que muchos aprenden cosas, porque se basa en la experiencia del grupo, ¿no? No solo en la del docente, sino que a veces dicen cosas muy interesantes, y bueno, y les sirven a todos, ¿no? A mí hubo, en un momento, una de las alumnas comentó algo que me trajo a 30 años atrás, cuando yo recién empezaba a enseñar, y me encantó, porque le dije, mirá, a mí me resultó súper útil, ya ni me acordaba que hacía eso, es bárbaro, y fue muy lindo, y la verdad que ese espacio de los foros está genial. Importante, Mari, lo que vos decís, las estrategias didácticas, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué es lo que esperamos que hagan los estudiantes? Si nosotros queremos que después trabajen en equipo, bueno, les tenemos que proponer actividades que hagan en equipo. Si queremos que sean reflexivos, que sean creativos, tenemos que proponerles actividades, y a través de la evaluación, tal vez, que ellos puedan también ir pasando por la experiencia, lo que nosotros queremos que hagan. Entonces, es importante pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer en la profesión de destino? Y creo que Leila quería aportar algo también. Sí, yo lo que quería decir era que, así como tenemos este espacio para compartir y reflexionar, que a veces, en mi caso particular, que a veces falta el tomarme ese tiempo para decir, bueno, ok, pasó esto, pensemos a ver cómo se puede mejorar, qué se puede mejorar, porque a veces la vorágine del día a día, de los trabajos, de las competencias, fundamentalmente este año, que arrancó y arrancó sin respiro, porque en tres meses hemos tenido lo que teníamos en todo el año. Yo este año me encontré en cada viaje, sacando las reservas del viaje siguiente. Entonces, bueno, me parece que hacer esta reflexión, decir, bueno, a ver, qué pasó, cómo me sentí, qué se puede mejorar, es importante. Gracias, Leila. Acá hay una pregunta en el chat de Fernanda Hoffman que dice, me quedo pensando en un punto, ¿qué necesita el entrenador a modo de acompañamiento, para poder acompañar mejor a los deportistas? Muy buena, muy buena. Dijimos que íbamos a poner el foco en el entrenador. Yo creo que... Haciendo. Como el atrevimiento de... No, y la formación continua, creo que eso, el ir reflexionando sobre la propia práctica, ¿no? Estar permanentemente revisando, revisando, bueno, a ver, qué pasó, qué hicimos, qué planificamos, ¿se cumplió, no se cumplió, no? Volver atrás y el pensar el por qué. Porque si uno no se pregunta y está siempre tratando de hacer lo que hacen los demás, nunca es genuino, ¿no? Lo que surge. Mira, Laurita, Laurita hay algo que a mí me ayuda muchísimo a todos los días buscar cómo progresar. Y es el tener, o sea, alumnos que no son perfectos, alumnos con un montón de errores. Entonces, el error te obliga a ver cómo lo solucionás, porque en un alumno 10 puntos es re fácil, bueno, ponés la tionita acá, hace esto y listo. Pero cuando tenés alumnos con muchas dificultades, realmente te empieza a sacar toda esa invención, esa cosa de pensar, de averiguar, de investigar, de ver cómo lo podés ayudar, si con otro profesional, si con un profesor en posiciones, un especialista en posiciones, en danza, en lo que necesites, un psicólogo, lo que sea, lo que necesites para poder mejorar ese alumno. Entonces, el tener alumnos con muchos errores hace que el profesor cada vez se esmere más en querer solucionarlos y en mejorar, en aprender algo nuevo todos los días. O sea, el profesor nunca deja de aprender. Nunca, nunca. Solo dice Samara Alejandro Raga. Jamás. Es que es así. Es así. Muy bien. Y les dejo por una última. No hablo más, no hablo más, por cierto. No, 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 por favor. Una difícil. ¿Cómo mantener a un deportista, luego atleta, durante tantos años, en ese proceso de desarrollo, hasta llegar al alto rendimiento? ¿Cuáles son los secretos que ustedes han descubierto en esta carrera profesional? Uno es la confianza. Creo que el fundamental. Para poder sostener a un alumno es la confianza. No hay otra cosa que pueda mantener ese vínculo, ¿no? Más allá de los resultados, la confianza. Yo te diría también... Perdón, perdón. Dale, Gaby. Para mí también es importante enseñarles que todo lo que sucede en ese camino que ellos emprenden es todo para bien, que de nada se aprende más que de los errores, y que en definitiva lo importante es capitalizarlos para crecer más rápido y cometer menos errores. Me parece que contra lo que más se lucha ahora es que los chicos tienen como una especie de dificultad para aceptar aquello que se hace difícil y prefieren dejarlo. Y es una lucha constante que no tiene que ver solo con el alto rendimiento, porque también humanamente tenemos que enseñar, más allá de qué tan bueno el atleta puede llegar a ser, a no bajar los brazos. Y creo que hay que centrarse un montón hoy en eso, en que ellos sepan que a veces se pone el camino difícil, pero que es ahí donde uno saca el mayor conocimiento, inclusive nosotros, como decía Mari recién, y ellos mismos, de cómo sortear ciertas cosas que se ponen complejas. Entonces, me parece que el marco ideal es mantener al atleta como enfocado en que hasta de lo malo se sacan cosas buenas. Sí, la ansiedad a veces es muy fuerte, Gaby, a veces están desesperados por querer hacer y no tienen paciencia para esa etapa. ¿Algo más que quieran decir para cerrar? Yo quería hablar un poco de, en esta última pregunta que hiciste, también una capacidad muy grande de autogestión, de organización, de planificación, como recursos propios del entrenador, de esto que un poco lo mencionó Janina, del hecho de poder escucharse a sí mismo y ponerse en un lugar y decir, a ver, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero llevar al atleta? Y ahí caben los recursos de poder autogestionarte como entrenador, trabajar con otro entrenador también, y provocar esta autogestión o esta gestión en equipo y poder tener la posibilidad de salir a otras regiones, de compartir, y hablo de regiones que puede ser el club de la otra cuadra, como el club en otra provincia, como un club en otro país, o como intercambiar, ¿no? Ejemplos. Pero me parece que es fundamental como herramienta del entrenador, aparte de la confianza, de regular un poco el hecho de mantener el foco en la mente del patinador, ¿no? Trabajar con la familia, pero gestionar, todo el tiempo gestionar, organizar, planificarse. Y también el entorno, ¿no? El entorno que se genera el entrenador para estar bien, que también es importante porque uno necesita un sostén, no tiene que ver con el patinaje por ahí. Tal vez, no sé, en el caso nuestro con los equipos es muy difícil gestionar los viajes, tener una persona que organice eso, que te saque algunas responsabilidades de encima, en lo personal, tener gente que te ayude a vos, como persona, para vos estar bien plantado, que creo que es lo que Yanny planteaba hoy muy bien. Quiero agregar a lo que decía Luis, que también es muy importante saber qué quiere el patinador. Porque el primero que tiene que querer es el patinador, y nosotros acompañar. Ahora, bueno, vos querés ser alto rendimiento, bueno, y podemos debatir, negociar, porque también tenemos que saber negociar, siempre vamos a hacer lo que decía Luis antes, ¿no? De que ellos generen y sean autónomos. Si nosotros le vamos a decir todo el tiempo lo que tienes que hacer, ahí, lo digo por experiencia propia, no es un objetivo del patinador, sino del entrenador que quiere y ve talento. Entonces, a todo eso está buena la pregunta, bueno, ¿a dónde querés ir? ¿Cuál es tu objetivo? Listo. Bueno, ¿cómo nos acompañamos? Y esto de generar también esta relación con la familia, que es fundamental para el sostén económico y emocional en las buenas, en las malas, y siempre. Bueno, la verdad es un placer escucharlos, creo que son, o sea, generar espacios para poder un poco debatir sobre estas cuestiones son importantes, porque hablamos mucho siempre de la iniciación deportiva, de los primeros, digamos, las primeras etapas de formación, pero bueno, en el alto rendimiento pasan cosas muy especiales y es importante abordarlo de una manera integral, ¿no? En la tecnicatura hay asignaturas que realmente durante segundo año que dan para pensar, reflexionar y estudiar un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación integral del entrenador pensando en la gestión, en la planificación, en la nutrición, que les da competencias y habilidades a los entrenadores para que digamos el proceso del deportista sea una experiencia más saludable en el sentido de que a veces no se disfruta del todo como uno quisiera, pero sí que no sienta tanto esa presión y no lo sienta como un trabajo, sino como una experiencia saludable en un proyecto de vida. Así que esto vamos a seguir debatiendo en todas las asignaturas por supuesto y los invitamos a todos los que están del otro lado a seguirnos en las redes, vamos a seguir debatiendo sobre estos temas y bueno, vamos siempre para adelante tratando de mejorar, de ajustar y de seguir formando entrenadores profesionales para que siga avanzando el deporte y para tener cada vez más patinadores que puedan disfrutar de una vida activa y saludable. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta jornada de innovación, muchas gracias a la Universidad de Flores por generar estos espacios. Gracias, chau a todos. Chau, buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.